Hola, ¿qué tal? Comunidad Unitec, una cápsula más. Vamos a divertirnos, vamos a hacer dinámicas que pueden hacer también en su casa. Vamos a verlas. Tres. Bien, la dinámica que vamos a hacer ahorita es que en cada espacio de las raquetas vengan corriendo, tomen una pelota del cesto y tengan la puntería para la cubeta que está del otro lado de la red, sin pasarse de la red. Vamos a verlo. Eso. Venga, venga. Bien, una. Uno, dos, tres. Venga. Ok, tiempo. Ven, quiero que aquí, cuando llegues, no te pegues. Agarras un paso atrás y de aquí lánzala. Venga, otra vez. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Venga. 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 Bien hecho. Bien hecho. Lástima. Aparentemente es fácil, no es fácil. No es fácil. Tiempo. Ok. Eso. Perfecto. Bien, venga. Mucho mejor, mucho mejor, venga. Bien. Bien, lástima. Es que ya me acomodó. Bueno. Si te pones de este lado. Te desequilibra, ¿no? Es falta de equilibrio y la postura es incorrecta. Y aquí, si vamos al caso del tenis, entonces tienes ya la mano aquí. ¿Qué vuelo vas a tener para lanzarla? ¿Qué vuelo? Vas a volver a hacer esto, quedas en mal equilibrio y vas a lanzar la bola. Por eso es, llego, tomo la bola, el pie izquierdo adelante, señalo hacia dónde y de aquí y suelto mi bola. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, tiempo. Acabo. Síguele, síguele, síguele. Acabo de acercar la bola, el cesto. Acabo de acercar el cesto. Aparentemente va a ser más fácil. Aparentemente. Aparentemente va a ser más fácil. Vamos a ver. Ay, no llegó. Ok, tiempo. Es bien importante tener la visión. Es, ojo, bola, mano. Importantísimo. Estoy separando ahorita mucho más el cesto. Vamos a ver qué pasa. Venga. Ok, tiempo. Cambio más atrás Con otra dinámica ahora va a ser sin venir brincando Sin venir brincando obstáculo Estoy acercándoles un poco más la cubeta Vamos a ver si anotan Venga, vamos a verlo Adelante Una Dos 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 Dejaste de señalar, Daniela Dos 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 Muy bien Comunidad Unitec, Miguel Ángel Frausto Su profesor de tenis Son dinámicas que nos van a ayudar a tener puntería Cómo poder lanzar la bola Fuerza, distancia, espacio Muchas gracias, hasta la próxima cápsula O Dos 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 Quéns